Sí, Presidente, con relación al artículo 26, tiene que existir, con relación a todos estos artículos, como yo no sé si el artículo 19, el 20, el 21, regulan, que tratamos recién, regulan el concurso para acceder y ascender, pero de toda manera el artículo 26 es que el que establece la asimilación del personal que ya está tanto nombrado como contratado, la asimilación a la condición de agente penitenciario. Y en este artículo yo lo que planteo es que tiene que ser previo concurso, previo un sistema en el cual se le evalúa, sin perjuicio de que no pierda el cargo que actualmente tiene, para el cual ya tiene estabilidad, digo, para entrar en este escalafón nuevo que estamos tratando. Pero lo mismo, en el 24, yo consulto a la comisión si dice la jerarquía y los ascensos de los agentes penitenciarios serán conferidos por resolución del Ministerio de Justicia. Los ascensos serán conferidos ordinariamente cada cinco años conforme a lo establecido en los artículos 5, 19, 20 y 21 de la presente ley. Yo lo que consulto es si esos artículos regulan, si habla de pruebas de admisión y todo lo demás, pero creo que tiene que estar establecido claramente que se accede y se asciende por concurso. Es más, en esa línea va la ley que está en estudio y que está terminando de ajustar el Ejecutivo la ley de la función pública. Así que creo que en cada uno de esos artículos hay que agregar, sí, por resolución del ministro, de lo que sea, pero previo concurso. Y también para ser asimilado el personal que ya está, tiene que pasar por un periodo de prueba. Repito, en caso de que no pase el periodo de prueba, porque los estándares o las exigencias son más altas, que entiendo que el objetivo de esta ley es que la exigencia de profesionalismo sea más alta, el que no pase igual mantendrá sus derechos laborales porque ya tiene estabilidad en el cargo, sobre todo el que tiene estabilidad en el cargo, pero no pasaría a este escalafón. Creo que eso se debería agregar en estos artículos donde habla del nombramiento y del sistema de promoción y ascenso. La palabra concurso.